A finales de los años 70, se creó el Instituto Nacional del Consumidor. El INCO reformuló y reinventó una nueva forma de pensamiento y de actuar en respeto con nuestra comunidad y con el medio ambiente. 1976 fue un buen año para el consumidor mexicano. Mientras el INCO promovía el consumo como derecho humano, paralelamente se creó la Ley Federal de Protección al Consumidor y con ella la Procuraduría Federal del Consumidor, convirtiendo a México en el segundo país en América Latina en contar con certeza jurídica en la protección de los derechos de consumo. Fue en 1992 que ambas instituciones, INCO y Profeco, se fusionaron para que el trabajo conjunto tuviera mayor impacto e influencia. Con un alcance promedio mensual de más de 9 millones de personas, la revista del consumidor es considerada hoy en día uno de los medios de comunicación del gobierno más relevante en el país y referente para otras agencias de protección al consumidor a nivel internacional. El programa ¿Quién es quién en los precios? es uno de los más importantes de la institución y en la actual administración se consolidó como una herramienta que ayuda al gobierno de México a mantener estabilidad en los precios de combustibles y evitar la carestía en productos básicos. Estés en donde estés, Profeco te defiende, con oficinas en las 38 zonas comerciales más importantes del país. El teléfono del consumidor, reconocido medio de contacto, atiende mensualmente a más de 100 mil consumidores. Acercamos información veraz sobre los productos de mayor consumo con los estudios de calidad. Siendo Profeco la única agencia de protección que cuenta con su propio laboratorio de investigación y una estrategia de verificación y vigilancia permanente. Además de contar con la certificación oficial para calibrar instrumentos de medición, básculas, bombas de gasolina, relojes y más. El trabajo de la Procuraduría Federal del Consumidor ha tomado una relevancia mayor en este sexenio, gracias a la confianza del gobierno del presidente López Obrador. Y en este 2024, Profeco cumple 48 años transformando la industria y agregando calidad y bienestar a la vida de los consumidores de México.